Dime que sí, cachita mía Virgen del pobre, tú eres la guía Aquí en Cuba, tú que eres la dueña De esa tierra fue un hechizo lo que me hiciste Por la belleza tuya, manto sagrado de oro y amarillo Me vas a defender, me enamoré Por eso te has perdido mi corazón Ocho mamá, te llamaré Perdiéndome, ya te veo cerca de mí Poco armonía y melodía Agua bien fría, caridad del pobre No alcanzo ya sin el tu amor Para vivir tu sagrada coquetería Contrasta ya la risa tuya Canto de puya, el alma del mundo Que pasó vida mía, armonía o fantasía O será profería, manantial de sabiduría Yo quisiera gober el sabor de la miento Vacilando también, vacilando también El alma del mundo O mi mago, que está juquillo Dime que sí, cachita mía Virgen del pobre, tú eres la guía Aquí en Cuba, tú eres la dueña En la tierra fue un hechizo Lo que me hiciste Por la belleza tuya, manto sagrado de oro y amarillo Que me vas a defender, me enamoré Por eso está perdido mi corazón No alcanzo ya sin este amor Para vivir tu sagrada coquetería Contrasta ya la risa tuya Canto de puya, el alma del mundo Que pasó vida mía, armonía o fantasía O será profería, manantial de sabiduría Yo quisiera gober el sabor de la miel Asilando también, el alma del mundo Oroyeo Seborati jeje 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 Que la vida me levante así Seborati jeje Desarroye mi la fe Seborati jeje La verdad ya no me presenta Seborati jeje Yo te rezo para la fe Seborati jeje Que la vida me levante así Seborati jeje Desarroye mi la fe Seborati jeje La verdad ya no me alcance esta noche Seborati jeje Yo te rezo para la fe Seborati jeje Que la vida me levante así Seborati jeje Desarroye mi la fe Seborati jeje La verdad ya no me alcance esta noche Seborati jeje Oroyeo Seborati jeje Que la vida me levante así Seborati jeje Desarroye mi la fe Seborati jeje Seborati jeje Seborati jeje Seborati jeje Seborati jeje Seborati jeje